La M La M La M Ahora dime Livan Pro Conecto en lo que hay, la 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 Acariciame la garra Y cuando te hagas la mamá Vete llorando Y mirame en los ojos fijamente Mi pichi cuando te esté dando Sobe que bro pa' que tú sabes No se mueve Principalmente conozco tu antojo Apenas te estirando Los cachitos que se te ponen ro Vamo' pa' allá Vamo' pa' allá A tu te cuente cuando pa' pelo de gol A tu te cuente cuando pa' pelo de gol A tu te cuente cuando pa' pelo de gol Vino, vino, vino Son pareado, sé que te mojo y yo me mojo Apenas te estoy tocando Y los cachitos que se te ponen ro Mi niña me ando' de gol y todo solo un beso de mojo Son pareado, te estoy tocando Son pareado, sé que te doy Te asusto con los pieto' flow Ay, oíme si te antoja Que haces el amor llamando Ay, dale, dime si te doy Con tu movimiento Le ponme tu oro Mi niña con dos de gol Con solo un beso de mojo Son pareado, sé que te doy Te asusto con los pieto' flow Ay, oíme si te antoja Que haces el amor llamando Canto Ay, dale, dime si te doy Con tu movimiento Le ponme tu oro Yo soy el invento y tú la pibia Tú con mi oratis de la rifa Es que yo soy la mala gana Y tú eres la sonrisa Eres la mamá que me brisa Mi palacio te martiriza La vida te la lleva, ya te entriza Yo soy el palo que te desquicia De eso tengo la dicha, vamos A que te puse con dos pelos de gol De que te puse con dos pelos de gol Son pareado, sé que te mojo y yo me mojo Apenado, te estoy tomando Y los cachitos ya te ponen rojo Mi niña con dos de gol Con solo un beso de mojo Son pareado, sé que te doy Te asusto con los pieto' flow Ay, yo dime si te antoja Oye Que haga este el amor yo manto Ay, dale dime si te doy Con tu movimiento Le ponme tu oro Le ponme tu oro Acariciamos la cara Y cuando te hagan la mamá verte llorando Y miramos los ojos fijamente Mi pichi cuando te esté dando Sobe que provoca que tu sabes no se mueve Principalmente conozco tu antoja Me nada estoy dando Los cachitos de si te ponen rojo Oye mira, es mío ten cuyao' Pa' que no te me caiga de lao' Ya tú conoces a lo mejor de Sergio Porto Con lo mejor de si te escorronao' Oye mira, dejo mirando rea' Y yo soy buen chamaco mío' Pregunta a la coto' Oye, pregunta a la coto' Que es lo mejor de saldo' Mi niña cuando te coja' Con solo un beso de mojo' Son barra' ese que te doy Que te salto' con los petroflon' Ay, 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 ay Que hacete el amor llamanto' Ay, dale, ay, 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 ay Con tu movimiento le ponme tu oro' Ay, 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 ay Porque son, píterlo, 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 píterlo Que a mí me hagan lo mismo Corito que te ponga cosa Acá que se me deten' lo traídico Y mi niña cuando te coja' Con solo un beso de mojo' Son para esas que te doy, que te suelto con los pietroflón Ay, yo dime si tanto, que hacerte el amor yo manto Ay, yo dime si te doy con tu movimiento, ole, ponme tu horror Ponme tu horror, te digo, mira Ando con el coronado, ¿tú crees que me voy a importar a mí lo que tú digas? Si no estamos en ti, ya estamos haciendo música identificativa Oye, mira, mira, la U-Town City, ahora dejan de lo vi despedir Oye, que me da, me da, compromete Freque son, paso te tengo, co-dividi, nalini Che caramelo